Oigan, está esta imagen que es del Palacio de Versalles, esto allá en Francia, donde estarían evacuando. Según lo que reportan el día de hoy, el Palacio de Versalles fue evacuado tras una supuesta disputa entre dos vendedores ambulantes, donde supuestamente uno de ellos habría sacado un arma blanca, un cuchillo aparentemente. Las autoridades advirtieron a los visitantes que despejaron el área cuando las fuerzas de seguridad incluida la unidad de policías de élite, la GIGN de Francia llegó al lugar. Según los informes se dio que un vendedor huyó con un cuchillo, aunque esta información todavía no se ha podido verificar. No hay indicios de ningún acto terrorista, como se llegó a decir en un principio, pero bueno, sí que se dio una evacuación según lo que reportan. También otra situación importante es que los volcanes allá en Italia, como este, el Stromboli, el famoso Stromboli, acá publicado por la misma cuenta de Twitter de los sacerdotes del tema de vulcanología en Italia, que muestran esta imagen. Y es que los volcanes han estado con una actividad importante en esa región. El Stromboli, por ejemplo, es, según lo que reportan, un deslizamiento de tierra. A ver si lo podemos ver por ahí. Se da junto con la salida de lava. Dice, el flujo de lava se activó y después hubo un desplazamiento de tierra, según lo que reportan en el Stromboli. Esto sucedió, por cierto, en San Diego, California, el hoy, el 4 de julio. Miles de personas se reunieron para ver el Big Bang Boom y asistieron un espectáculo de aproximadamente, se supone que 17 minutos. Bueno, ¿qué pasó? Que los 7000 fuegos artificiales accidentalmente estallaron al mismo tiempo. Este, quedó, quedó todos flachados, quedaron todos, este, sacados de onda ahí. Y es que, bueno, en lugar de durar 17 minutos, duraron 30 segundos. Bueno, pues será recordado como uno de los fuegos artificiales más grandes de todos los tiempos. Imagínense, 7000 fuegos artificiales al mismo tiempo. Impresionante. Bueno, no se ve nada, ¿verdad? Básicamente es todo luz. Pero bueno, increíble. En otra noticia, fíjense esta situación que sucedió en Japón. Una cosa bastante curiosa. Un pasajero falleció y, bueno, ahí en el tren, ¿no? Dentro del tren. Y viajó 12 horas dentro del tren sin que nadie se percatara. Esto, miren, no es la primera vez que escucho una historia similar en ciudades grandes. En ciudades donde de repente siento que ya nadie se voltea a ver, ¿no? Como que todo mundo anda en su burbujita, cada quien en su rollo. Y ya he visto esas situaciones en otras partes, incluso en la Ciudad de México. De repente una persona pierde la vida y cada quien en lo suyo. Ni cuenta se dan. La policía ni siquiera, o sea, no sospecha de un delito. O sea, es que simplemente la persona, pues, murió a parecer tener una enfermedad o contagiosa, fallece. Y lo loco es que no se dan cuenta. 12 horas después se dan cuenta. Según el tema, según lo que se sabe, pasó inadvertida la persona durante 12 horas. Este tren habría estado recorriendo durante esas 12 horas 652 kilómetros antes de que el personal ferroviario se percatara de esta situación. El incidente se produjo el pasado 11 de mayo, pero se acaba de reportar hasta el momento, ya que esto al principio no se había querido reconocer. El hombre se subió al transporte en la céntrica estación de Shibuya, operada en la empresa de Japón Railway JR, y su cuerpo sin vida fue hallado en la parada JR Odawara, esto en la vecina prefectura de Kanagawa. El tren habría estado, había continuado viajando sin que nadie notara nada inusual. Parecía que estaba dormido. La capacidad de ese tren más o menos es de 2.000 personas, y sus operaciones comprendían trayectos que incluían emblemáticas paradas, como por ejemplo en Shibuya, en Shinjuhu, en Kebukuro, y en Ueno. En todas esas paradas entra y sale gente, entra y sale gente, y pues bueno, simplemente nadie se dio cuenta. Y es que yo creo que si estaba también en una posición que parecía que estaba dormido, pues igual la gente no decía absolutamente nada, ¿no? También en finales de marzo se dio otro caso ahí en Japón, donde una persona iba con un abrigo en las escaleras eléctricas, o sea, digamos que el abrigo queda atorado y la persona queda aganchada y también ahí sí lo encontraron con vida, pero pues ya muy mal. Pasó también mucho rato ahí para que lo ayudaran. En esa ocasión al parecer no había mucha gente, por eso también nos dieron cuenta. De tema, fíjense que en Latinoamérica cada vez nacen menos personas y esto empieza a preocupar, obviamente, porque pues también tanto es malo que sea demasiadísima gente, también es malo que de repente se reduzca demasiado. El punto es que América Latina y el Caribe enfrentan su menor tasa de fecundidad en la historia, según la misma CEPAL. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, alertó de este descenso sin precedentes en la tasa de fecundidad en la región, alcanzando el mínimo histórico en este 2024, según los datos presentados por el CELADE, que es el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía. Esta disminución representa un 68.4% en comparación con las cifras reportadas en 1950, cuando la región tenía unas tasas de las más altas del mundo detrás de África. Durante la quinta conferencia regional de población y desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, se discutió ampliamente este impacto, esta reducción drástica de la dinámica demográfica en Latinoamérica. Bueno, ahí está cambiando, está cambiando el tema, dice actualmente la cifra promedio de hijos por mujer en América Latina y el Caribe es de 1.8 en marcado contraste con los 5.5 hijos que se registraban en 1950. Imagínense, 5.5 hijos. O sea, había gente que tenía 6, 7 hijos, 8 hijos y ahora, bueno, pues uno máximo dos, ¿verdad? Este, eso es como lo más común, ¿verdad? Pero bueno, vámonos a otro asunto también importante. Fíjense que una cosa curiosa con lo que está pasando en el huracán de Beryl, este huracán que ya está a punto de llegar a Quintana Roo, que está cada vez más cerca. La Marina Real va, Marina del Reino Unido, ¿no? Va a estar apoyando las labores de socorro tras el huracán Beryl. ¿En dónde? Vamos al detalle. El buque de guerra de la Marina Real HMS Trent se va a desplegar en las Islas Caimán. La idea es ofrecer el apoyo del Reino Unido tras la devastación provocada esta semana por el huracán Beryl. Está previsto que la, el buque este, que la patrulla, digamos, llega a las Islas Caimán este mismo fin de semana, donde su tripulación estará lista para ofrecer asistencia y apoyo para ayudar a las comunidades afectadas por las inundaciones y los daños causados por las tormentas. El comandante Tim Langford, oficial del mando, dijo que el tren sigue estando en plena preparación para apoyar a los territorios de ultramar en caso de daños por huracán o tormenta. Ya habiendo operado en el Caribe desde diciembre del año pasado, dice continuaremos nuestra lucha contra el tráfico ilegal, pero también la tripulación del barco está preparada para brindar ayuda y asistencia si es necesario. Entonces no es un tema nada más de seguridad y vigilancia en la zona, sino que también el HMS Trent también estará operando para ayudar. Eso pues creo que es un tema muy interesante, la verdad, innecesario en muchas de estas islas que pues hay muy, 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 escasos recursos, la tripulación de 50 marineros habría partido de Puerto Rico el día miércoles con aguas embotelladas, suministros básicos de emergencia y equipo. El barco lleva a bordo una tropa de respuesta a crisis compuesta por 24 ingenieros reales, un comando y su equipo con el apoyo de expertos en planificación, operaciones de información, pronóstico meteorológico y captura de imágenes. Bueno, pues ahí va ese buque. También será interesante. Ojalá que pronto llegue a las islas más afectadas. Hay islas como la Unión, que el 90 por ciento quedó devastado, como lo comentábamos el día ayer. Pero bueno, seguimos observando hacia dónde va este huracán. Vámonos a otra información importante en unos momentos más.